Hay un lugar para cada niña y cada niño del mundo. Hay un lugar donde imaginar, donde crecer, donde experimentar. Hay un lugar donde cabe todo el amor del mundo. Ese lugar es el abrazo infinito de mamá. Este álbum celebra con un delicado poema y con emotivas ilustraciones el amor incondicional que nos une a nuestras madres en todo momento de nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!